Vení a festejar la tercera edición de la Fiesta Nacional de la Actividad Física y los 30 años de la Corrida Ciudad de Cipolletti. Conocé, practicá, corré y disfrutá de todo lo que esta fiesta tiene para vos. 6 de marzo, Las Pastillas del Abuelo. 7 de marzo, 30ª Corrida Ciudad de Cipolletti y el Cierre de los Tequis. 8 de marzo, Elección de la Reina Nacional. Desfile de moda con la presentación de Hernán Drago y Carolina Dinesio y un final de festejo con Capanga. Además, espectáculos regionales, actividades al aire libre, stands y mucho más. ¡Activate! ¡Vos sos el protagonista! Municipalidad de Cipolletti. Abel Baratti, Intendente.